Fijaos en qué pueblo tan bonito estamos, veis qué maravilla, pues qué pasa si os digo que esto no es un pueblo y que es algo que ha hecho un hombre con sus propias manos la escultura más grande del mundo, una recreación de un pueblo medieval maravilloso. Os lo voy a contar, bienvenidos. Gracias por ver el video. En esta ocasión estamos viajando en familia, aquí estamos con mi madre Sonia, mi hermano Juan, mi padre Marcos, Samita y mi abuelo y bueno esto la mayoría de cosas que vamos a ver son en realidad atrezo, son como fachadas pero a muchas de ellas se puede entrar porque son museos como este museo etnográfico que estamos visitando. Aquí tenemos una auténtica máquina de Coca-Cola del siglo XVI. El lugar se llama Territorio Arlanza con T, se inauguró hace 14 años en 2006 y la entrada cuesta 6 euros para los adultos, 2 euros para los niños y está en Quintanilla del Agua, está justo al lado de Lerma en Hamburgos. Es impresionante estar aquí y pensar que esto todo esto se ha construido de cero y no es un lugar súper antiguo. Ahora nos encontramos en la plaza de los oficios donde podemos ver representados diferentes oficios de antaño, por ejemplo aquí tenemos el carpintero con todas sus herramientas, aquí al lado el alfarero, bueno digo de antaño pero estas profesiones siguen existiendo. Alfarero hace piezas de barro, aquí tenemos el cestero que fabrica mimbre, hace cestas y el guarnicionero. El constructor, el artista de todo esto es Félix Yáñez y todo empezó porque él se dedicaba a las ferias, pues a escultura, a vivir de feria en feria y según iban dando menos ingresos pues su tiempo libre le empezó a dedicar a construir una placita por aquí y al principio lo que eran unos pocos metros cuadrados se ha acabado ha acabado siendo la escultura más grande del mundo. Estos son 14.000 metros cuadrados es un pueblo entero recreado, es una auténtica maravilla. ¿Vais a cantar algo aquí? Que estáis en el escenario. antiguamente los patios de vecinos se convertían en lugares pues de diversión la gente salía de aquí abajo se montaban fiestas y al final se acabaron convirtiendo en corrales de comedia aquí tenemos el escenario y desde arriba pues se podía venir a visitar pues el teatro espectáculos bailes incluso aquí ahora de vez en cuando hacen alguna representación algún concierto lo que sea que tienen altavoces y de vez en cuando puedes venir a ver diferentes eventos que puedan hacer por aquí ¿estás saltando por saltar? ¿se baila? pero pasito a pasito es que despacho no me sale pues mira Tenemos separada la escuela de niños que está como en la plaza y la de niñas hay que salirse fuera y venirse por aquí y ahí tenemos la escuela de niños. Mirad esta es la escuela de los niños, qué chulo. Las mesas, la pizarra. Mirad aprendiendo las sílabas aquí los niños. Mirad los maletines con los que iban los niños a clase, los libros, qué pasada, los estuches, mapas, la tabla de restar, qué bueno. Esto no era tan raro, incluso sigue pasando en algunos sitios que los niños estudiaban por un lado y las niñas por otro, separadas. Bueno pues esta era la plaza que tiene 200 metros cuadrados y esto es únicamente lo que había antes. Y luego ya como Félix vio que empezaba a tener mucho éxito, al final lo amplió hasta los 14 milímetros cuadrados que es actualmente. O sea que sólo de esto que era en un principio pasó al pueblo entero que hay ahora. Todo empezó siendo como una recreación de un pueblo medieval y al final pues ha ido añadiendo un montón de cosas y ya tenemos como recuerdos de pues un pueblo del siglo pasado con el mesón, todos los oficios y bueno realmente es una recreación de cómo eran los pueblos en Castilla, Castilla y León, pues hace 100 años incluso hay algunos pueblos que los puedes visitar todavía y te recuerdan mucho a este lugar. Oye, venga, una copita. Mira pues una copita de esas de Jerez y echamos una baraja. Atención al cartel más importante que he visto en mi vida. El santo oficio impondrá severo y ejemplar castigo a todo aquel cristiano que con maléficas artes inhale y expela humo por cualquiera de sus orificios naturales utilizando para ello la planta del tabaco mal hallada en el nuevo mundo. Que así sea, y se cumpla. Ya sabéis, fumadores, pecadores, se acabó, basta ya de fumar. Aquí podéis haceros la idea de lo grande que es, la entrada está por aquí, este es el pueblo original, Quintanilla del Agua, Talerma, Covarrubias, dos lugares muy bonitos de visitar también y todo esto es la recreación inmensa que hay de Arlanza y se llama Arlanza también en honor al río Arlanza que pasa por aquí. Es tan auténtico que hasta tienen gallinas de verdad aquí en el gallinero. Estamos ahora en la plaza de los juegos donde pues aquí se podía jugar a la petanca, a los bolos, diferentes juegos, la gente se entretenía en las ventanas mirando. ¿Qué os parece? Vosotros podréis vivir en esta época, una época así en la que no hay tecnología como móviles y estas cosas que vivimos hoy en día, los entretenimientos eran jugar en la calle, ver el teatro en los patios, hacer este tipo de oficios. ¿Qué pensáis? ¿Os gustaría vivir en una época así? Aquí voy yo a la barbería, venga vamos. Está hecha la barbería y todo de verdad. Barbería. Y una placilla aquí con el horno de pan. Tienes la panadería por aquí. Horno de pan. Esto es enorme también aquí dentro. Qué pasada. Y aquí tenemos la cárcel que es una pequeña almena sin ventanas ni nada. No me quiero imaginar ahí dentro. Bueno, sí, hay una pequeña ventanita aquí con un hierro. Pero vaya, vaya. Cárcel, ¿eh? Aquí tenemos también el calabozo que de hecho hay un preso ahí dentro. Míralo, está ahí encadenado. Seguro que ha sido por fumar. Seguro que ha fumado de pillo. Has inhalado humo por tus orificios nasales que te hemos pillado. Literalmente te puedes llegar a perder aquí de lo grande que es. Él no esperaba que fuera tan, tan grande. Tú, Juan, que eres historiador, que has estudiado historia, ¿qué te parece esto? Pues está muy bien, pero para ser una recreación de una ciudad, bueno, un pueblo medieval, le falta un poco el olorcito apuotropación. Bueno, pues las ciudades medievales estaban llenas de mierda. No había alcantarillado ni ningún sistema de saneamiento. Así que esto huele demasiado bien para ser una recreación. He construido incluso una bodega entera aquí dentro. Estamos en tierra de vino, así que bueno, no sé si va a haber mucha luz aquí dentro, pero guau, es que he construido incluso una bodega subterránea por aquí. Podemos ver, guau, que pasada, con un lagar y todo aquí, mirad, guau, con esto se prensaban las uvas para hacer el vino, con este pedazo de maquinaria. Mira, este le ha estado dando bien al vino ya. La iglesia, podemos verla por dentro también, que hay una iglesia construida. Tiene hasta un órgano aquí, increíble, un órgano de verdad, un penillo y bueno, esculturas, tenemos un reclinatorio para confesaros. Aquí hasta una especie de Belén en barro precioso. Qué pasada. Aquí tienen patines antiguos que eran de hierro con ruedas, las tabas que eran juegos, que eran huesos de animales y jugabas como a lanzarlos y demás. Nosotros jugábamos de pequeños a tabas pero eran de plástico ya, antiguamente eran de huesos y tienen peonzas también, antiguos muñecos. Mira qué frase tan importante y tan verdad. Una sociedad vale lo que valen sus maestros. La mayoría de cosas que encontramos por aquí está hecha con pues recicladas, de tonaciones y muchas veces de vertederos y cosas que he ido reutilizando. Por ejemplo, aquí he encontrado a mi padre que estas columnas son en verdad tuberías de desagüe y ya se está quitando la pintura y se ve como toda la tubería. Si venís con niños también tienen como un pequeño parquecito para que puedan jugar y divertirse por aquí, incluso un mini pueblo también para niños. Justo cuando estamos marchando nos hemos encontrado a Félix, el autor de todo esto, que lo ha hecho con sus propias manos y hemos tenido una pequeña conversación con él, así que os la dejo por aquí. Pero aquí te hemos pillado manos a la hora, sigues construyendo todavía. Sí, bueno, pues la historia en la que estoy metido es un pueblo, a ver si creo un pueblo, un espacio para los niños. Hay un porcentaje muy alto de visitas que son niños, colegios y ellos vienen con sus padres, sus abuelos, les explican, mira los adobes, así vivíamos y tal, pero a la segunda calle ya se aburre. Cuando llegan aquí, ven lo de colores, se vuelven locos. Y bueno, que es otro atractivo añadido a lo que es el pueblo medieval que he estado 10 años construyendo. He sido 35 años ceramista, escultor y he vivido de andar por media España por ferias. Cuando era San Isidro, a Madrid, o San Mateo, Valladolid, San Froilán, a León, la Feria Chica de Palencia, a Palencia en mayo, sí, de feria en feria, vendiendo mis cerámicas y mis esculturas. Pero después de 35 años de feriante me pilla con casi 50 y se deja de vender. Me tengo que reciclar, tengo que buscar otra alternativa de vida a las ferias. Me pilla haciendo la primera plaza, aquella como un capricho. Soy hijo de albañil, se me da bien lo de la albañilería y para tener un espacio curioso en la familia hago aquella primera plaza castellana con materiales que iba a las Combreras a recoger. Y bueno, te ilusionas con esta historia y el día a día sé de albañilería, tengo el terreno, tengo las herramientas de mi padre, andamios, hormigoneras, quiero hacerlo. O sea, se ha juntado todo, se ha juntado, como dice mi madre, el hambre con las ganas de comer. Y yo veía que a medida que iba creciendo que venía más gente, pues sí, han pasado 10, 12 años y bueno, pues sigo haciendo y aquí estamos. Hay cositas puntuales que me han echado una mano, por ejemplo la ermita, no sé si habéis visto la ermita, esa está hecha con mi padre que se acaba de marchar ahora, que va a hacer 90 años, pero la hicimos en el 2012, la empezamos con mi padre, mis hermanos, me echaron una mano, cosas muy puntuales. Pero lo que habéis visto de calles, plazas, esto lo he empezado yo después del confinamiento, hacer casitas de colores. Llevo dos meses haciendo pueblo, ahora estoy haciendo la réplica de la iglesia de Quintanilla y bueno, pues no sé, día a día, estoy viviendo el día a día. Pues bueno, esta es una visita que recomiendo muchísimo, es un lugar increíble, es tremendo, aquí te puedes tirar horas visitando y disfrutando. Marchamos a seguir recorriendo sitios encantadores de esta zona, preparados porque se vienen unos vídeos muy chulos. Así que pensé que venían conmigo. Hasta luego, chao, chao. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.